¿Qué es la realidad? Hay algunos factores de mala suerte porque hay goles que normalmente eso no se encaja y ahora estamos en ese momento de más dificultad. Pero bueno, también lo que más nos satisface a todos es que somos conscientes de que tenemos que mejorar esos detalles, que son los que te hacen en definitiva ser competitivo en esta categoría. Hay mucha conciencia por parte del equipo en querer reaccionar y hacer las cosas bien. Entonces, esta es la verdad. Ninguna excusa porque sabemos que tenemos que mejorar para ser competitivos y por lo demás, vuelvo a repetir, una gran ilusión por parte de todos. Porque bueno, es verdad que acabamos de llegar a la categoría y nos estamos dando cuenta, sobre todo en partidos, porque muchos compañeros allí de Mérida nos lo decían, ¿no? Habéis hecho usted el trabajo y los goles en Mérida. Pues la realidad, ¿no? Pero bueno, mucho más allá de todo esto, hay que mirar hacia adelante, hay que levantarse. Siempre digo lo mismo, las personas nos calificamos los momentos difíciles y lo que tenemos que hacer todos es trabajar, tener más concentración y hacia adelante. Bueno, pues un histórico, cuando hablas de recreativo de Huelva, es el decano, ¿no? Para eso se llama el decano del fútbol español. Es un equipo que vuelve a una categoría muy importante y evidentemente pues hace un proyecto, los que son capaces de hacer, los equipos históricos y con buenos presupuestos, con muy buenos jugadores, tienen mucho más fácil atraer, ¿no? A profesionales que cualquiera otro porque tienen una ciudad, tienen unas instalaciones, hay muchos jugadores de los que están ahí que nosotros hablamos con ellos porque queríamos, nos resultaban muy interesantes, pero evidentemente no podemos competir en igualdad de condiciones o no podemos competir con el recreo en ese sentido, pero sí que es verdad que es mucho más allá de todo lo bueno que tiene porque ha incorporado jugadores muy interesantes, ¿no? El último Antoñito, por ejemplo, ¿no? Un histórico que lo conoce uno y le tiene un cariño especial, pero que tiene un recorrido en primera edición, el Valladolid, últimamente en el Depor, en Galvez, Rubén Galvez, desde la portería hasta Calle Quintana, su delantero, pues hay muchísima experiencia y muchísima calidad, pero es que nosotros hemos hablado esta semana de nosotros, sinceramente, porque sabemos que todos los equipos que van a venir o todos los equipos que nos vamos a enfrentar, todos tienen un nivel competitivo extraordinario. Tenemos que concentrar la energía en nosotros y ser capaces de mejorar toda nuestra propuesta y sobre todo esas decisiones que tenemos que tomar en momentos puntuales para que sea la adecuada de lo que demanda esta categoría, ¿no? Porque el recreo, evidentemente, tiene un potencial y una plantilla extraordinaria y que nos va a exigir lo mejor de cada uno. Bueno, hay cosas que son de vestuario, que se quedan en vestuario, pero sí que es verdad que lo hemos visto todos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú planteas en un partido una acción de un bloque alto de presión y quieres que ese bloque de presión consiga un objetivo y lo consigue. Lo que no vale es que si recuperas el balón, pues no tengas las decisiones, las pautas de comportamiento necesarias cuando tú recuperas un balón en bloque alto, cómo tienes que acelerar la acción, dónde hay que ocupar los espacios. Esos son los detalles que los tenemos más que trabajados y que a veces parece que se nos olvida, ¿no? Entonces, incidir más, y lo hemos visto con los chicos, y se reconoce, ¿no? Entonces, es una gran verdad que estamos en el camino porque hay muchas cosas que hacemos bien y estamos muy cerca, pero para que todo ese esfuerzo que hacemos a nivel colectivo de buen trabajo termine en resultado, tenemos que perfilar esos detalles. Ese es un ejemplo. Sí, esto es la verdad que es de agradecer. Es la primera vez que nos encontramos con esta situación. Pero bueno, también es verdad, a ver, yo comprendo a todo el mundo porque todo el mundo tiene razón, todo el mundo tiene derecho a opinar, a criticar, eso, vamos, eso, por supuesto que Miguel Rivera lo acepta, lo comprende y además es normal porque aquí se pasa, ya sabemos que los, sobre todo los técnicos, ¿no? No los cuerpos técnicos, los técnicos pasamos de héroes a villanos en una semana. Pero mucho más allá de todo esto, nosotros somos conscientes. Somos conscientes de que necesitamos, ¿no?, ir recuperando compañeros. Esta semana, por ejemplo, toda la jornada de esta semana, una vez que ya las pruebas, porque sabíamos que era muy poco lo de Migue y fueron dos semanas, pues su proceso de... Es una alegría para el equipo ver a un Migue, ¿no?, ya súper integrado. Entonces, esos son recursos que aún los tenemos ahí, que los tenemos que potenciar y que no hemos podido disponer de ellos, ¿no? Bueno, pues también Siddiqui, que ya evidentemente, aunque tiene el corte en la ceja, pero ya parece que se ha cicatrizado. Gracias, ¿no?, una vez más a la doctora allí del Mérida, que nos ayudó muchísimo en ese momento. Pero es verdad, al disponer de todo, pues también el potencial sube, ¿no? Esta es la realidad. Pepe cada vez está mejor también. Bueno, la integración también. Y esto es lo que yo le he dicho. Esta semana seguramente haremos algunos cambios, porque el equipo también, cuando no están saliendo las cosas, pues tiene sus recursos, tiene compañeros que están deseando. Y la verdad que llevamos unos días de entrenamiento con una intensidad y una concentración necesaria para la competición en la que estamos.